Ya en el segundo tiempo, el tercer gol ya nos hizo más daño y muy contento por la temporada que los futbolistas dieron. No tengo ninguna duda que cada uno desde su lugar ha dado absolutamente todo. Queda una jornada más todavía para terminar este campeonato. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero tengo la tranquilidad de haber convivido esta temporada con un esfuerzo tremendo. Estuvimos cerca de jugar una final de Copa del Rey, estuvimos cerca de jugar una semifinal de Champions. De local, una pena porque habíamos hecho una de las mejores prestaciones jugando de local en la Liga del Atlético de Madrid. Y hoy no pudimos acompañar a toda esa energía, fuerza, potencia que siempre nos da nuestra gente. La gente este año ha sido brillante, a veces nos ha hecho rendir más de lo que podemos por su empuje, por su fuerza, por estar como estuvieron. Y bueno, estamos cerrando una temporada que vamos a terminar cuartos. La primera temporada que terminamos cuartos, siempre hay una primera vez. Y nada, a seguir trabajando, cada uno desde su lugar y esperando de que todos podamos desde su lugar hacerlo mejor para el colectivo. De izquierda, Pedro. Hola, digo, aquí arriba Pedro Follana en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. Dice cada uno desde su lugar que podamos hacer lo posible para mejorar en lo colectivo. No sé si de cara a este verano que se avecina hay que hacer una profunda reflexión entre usted y el club de cara a tratar de mejorar el proyecto de cara al año que viene o cómo lo ve. No, no, nosotros nos juntamos, hablamos, estuvimos reunidos ahora el día viernes. Tenemos muy claro todo lo que queremos. El club ha hecho siempre un esfuerzo enorme para permitirnos competir como competimos y estar en Champions por 12 años consecutivos por los futbolistas y la calidad de sus futbolistas. Y bueno, esperemos poder sostenerlo estando todos pensando de la misma manera y buscando todo esto que vamos hablando y generando entre nosotros. A la izquierda, Luis. Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Quería preguntarle como nota positiva por Morata, que ha conseguido volver a ver Puerta después de mucho tiempo, dos meses y medio sin hacerlo. ¿Cómo vio al delantero madrileño? Muchas gracias. Con mucho entusiasmo, con mucha energía, presionando con mucha vitalidad. Hizo un gol, tuvo situaciones de gol, estuvo partícipe. Este es el futbolista que queremos para el Atlético de Madrid y para la selección española también. Hola, míster. Javier de Diego, Radio Nacional de España. No voy a estar en Anoeta, pero te emplazo a que respondas a esa pregunta que te dice. La exigencia, si hay que subir la exigencia del equipo. Pero bueno, en cualquier caso, ahora te pregunto, para que me digas, ¿un defecto y una virtud tuya en esta temporada, en el banquillo de la Leti? No, no estoy capacitado en estos momentos para ver ni una virtud, ni como era la otra, ni un defecto. La verdad que ahora no lo... Seguro que le habré elegido mal en alguna ocasión, para ser más práctico. Y virtud, paciencia. Hola Diego, Sergio Torres para Radio Marca. Me gustaría saber, ¿qué nota le pones al equipo, ya que queda una jornada para el final? ¿Y qué nota se pone usted a sí mismo de este año? No, yo a mí mismo no me pongo. Siempre quiero lo mejor. Nunca me contento con casi nada. Entiendo el lugar que tenemos en la Liga Española, absolutamente. Entiendo el lugar que ocupamos hace 12 años en la Champions. Entiendo que competimos contra monstruos. Y entiendo que trabajamos muy bien todos, con el club, con el cuerpo técnico, con los futbolistas, con nuestra gente. Para que esas cuatro patas nos permitan todo lo que vivimos. Después, claro, queremos salir campeón. Sí, obvio que queremos salir campeón. Sería malo estar acá y querer salir cuarto, tercero, segundo. Todos queremos salir campeón. Pero no es fácil. Claro que no es fácil. Vamos por finalizar la hora de prensa. Muchas gracias, Diego.